¿Por qué no llamas a la policía? Diles lo que pasó. Porque es lo que haría cualquiera y estos sujetos no están buscando a cualquiera. Parece que hubo una falla en una de nuestras máquinas. Esto no fue una falla. ¿Y ahora cuál es el próximo paso? Abrir la puerta. Cuarto equivocado. Escucha, no necesito tu ayuda, en serio. Díselo a ellos. Oye, ¿cómo me encontraste? Ellos me dieron la dirección y esto. Mejor dale un vistazo. ¡Diablos! ¡Qué posilga! ¿La ducha funciona? Todo el mundo es adicto a esas cosas. Internet es una tierra sin ley. Y nosotros estamos aquí para que no queden impunes quienes se aprovechan de eso. Toma. Tu papá. No deja de llamar. Oye, ¿él sabe que dormirás fuera de casa? Hace unos cinco años que mi padre no sabe dónde duermo. ¿No sabes lo que acabo de descubrir? Sí, lo sé. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ay, ibas a corroborarlo de todos modos. Fred. Fred. Llena y calibra, por favor. Fred. Dime, Mario. Tienes un Happy Ring instalado en el celular, ¿no? ¿Bromeas? Todo el mundo lo tiene. Instálalo ahora. ¿Desinstalarlo? Sí. ¿Esto te explico? Espera, disculpa, el sensor de lluvia estaba encendido. ¿Ya te preguntaste por qué nos eligieron? Porque somos los mejores. ¿Nosotros somos? Gracias por incluirme en tu selecto grupo. Bueno, para descubrir esto tampoco hace falta ser un genio, ¿no? Calle José López, Filo 550. Es a donde iremos mañana. Calle José López, Filo 550. Calle José López, Filo 550.